Con ustedes, soy Azam, miembro de la comunidad Baha'i de Seneguía, aquí con mi amiga Nancy. Gracias Nancy por acompañar siempre e inspirar, inspirar de verdad, es muy lindo tenerte aquí. Juntas nosotros estamos aquí en este programa para compartir poco a poco, gota a gota se puede decir, de este océano, gran océano de conocimiento que ha traído Baha'u'llah, el fundador de la fe Baha'i, quien ha nacido en 12 de noviembre de 1817 y su vida terrenal duró hasta 29 de mayo de 1892. Ya sabemos que estamos hablando de aparición de esa nueva religión en siglo XIX. Bueno, en verdad parece lejos, pero también cuando uno lo compara con aparición de otras religiones en la tierra, otras guías divinas que han aparecido en la tierra para guiarnos espiritualmente, en verdad es poco, ¿no? 170 años, porque eso, la fe Baha'i nació como religión desde 1844. Bien amigos, no siempre en esta parte del programa para iniciar, un poco hablamos de qué es la fe Baha'i, que la fe Baha'i es una religión independiente, que su base de creencia es creer en un solo Dios, creador del universo, creador de esa humanidad y toda la creación, lo que conocemos y lo que nos falta conocer todavía. Y que los Baha'is creemos que todas las religiones que hasta ahora lo conocemos o tenemos en la historia de la humanidad, como por ejemplo, ¿no? Lo que conocemos en religión que trajo Krishna hace ya como 5.000 años antes en esa parte de tierra, la India y esas zonas, la religión de Abraham, que es padre de los enviados de Dios también, ¿no? De ahí se originan muchas religiones. También la religión de Zoroastro, que vino en Antigua Persia, donde también educó, guió la vida espiritual de esos pueblos en esas épocas, después de Moisés, de Buda, de Jesucristo, de Muhammad, el Baha'i Baha'u'llá. Y Baha'u'llá dice que él tampoco es el último enviado de Dios porque la humanidad no está perfecta y siempre va a poder perfeccionar más y más y más y más. Así que él dice que sus enseñanzas pueden ayudar y ayudarán a la humanidad por lo menos para mil años, pero después de mil años aparecerá otro o otra enviado de Dios y va a traer la voluntad de Dios para la humanidad. Nos va a venir a educar otra vez la raza humana, ¿no? Entonces, amigos, vemos que los Baha'is creemos a todas las religiones y respetamos a todos los libros sagrados y las enseñanzas de todas las épocas. Por eso que uno de los principios fundamentales de la fe Baha'i es justamente unidad de la religión. Nosotros sentimos muy felices de acompañar a los amigos en su iglesia, en su templo, en sinagoga, en su mezquita, en todas partes porque sentimos que Dios está en todos esos lugares cuando los corazones de los hombres es puro y ama a Dios, adora a Dios y ama a la humanidad. Bueno, entonces, como creemos que es un solo Dios y una sola religión, también creemos que la raza humana es una sola familia. Por eso Baha'u'llá dice la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Él dice que las diferencias o se puede decir la diversidad que nosotros vemos en aspecto físico, material o superficial de los seres humanos más bien en lugar de separarnos, debe unirnos, debe dar la belleza, mayor belleza a la tierra porque uno de los conceptos, nuevos conceptos que también él ha traído es unidad en diversidad, ¿no? Él dice como flores, distintos colores, aromas, formas en un jardín embellecen mucho más a un jardín que todos sean de mismo color, ¿no? De misma forma. Así que, amigos, todo lo que nosotros traemos aquí es poco. Ustedes tienen que investigar por su propio medio, tienen que estudiar porque hay muchas escrituras que Baha'u'llá, que felizmente, ¿no?, pudo vivir dentro de los seres humanos hasta que tuvo 75 años cuando falleció y como estaba encarcelado durante los 40 años de su ministerio, de su dispensación, él ha revelado las tablas, las ordenanzas, las enseñanzas, nuevos principios que Dios le ordenó para que nos escribe, para que nos trae, para mejorar la vida de la raza humana y para formar y crear, construir una nueva sociedad, una sociedad, una civilización más pacífica, más justa que garantice el bienestar de toda la raza humana, no para un grupo, una nación, una religión, un sector de la humanidad, sino para toda la raza humana. Así que, por primera vez en la historia, ya también como los medios favorecen y Dios ha proveído los medios, ¿no?, medios de comunicación y todo lo que se va a aparecer, seguramente novedades que nosotros ahora no podemos ni imaginar para que esas enseñanzas pueden ser establecidas y aplicadas para la raza humana y de verdad que eso es lo que merecemos los seres humanos, vivir en una sociedad y construir una civilización que sea digno de posición del ser humano, porque lo que vivimos, de hecho que no estamos muy contentos. Justamente sobre ese tema, o esa perla de sabiduría, estamos trayendo esta semana para ustedes, porque estuvimos viendo con mi amiga Nancy hablando de los problemas que, bueno, escuchamos por aquí y por allá, por medio de comunicación entre nuestras amistades, problemas de sus jóvenes, problema de identidad. Entonces decimos, vamos a hablar esta semana en nuestro programa, lo dedicamos a la juventud y problema de identidad. ¿No? Eso, Nancy, así fue, ¿no? Así es, así es, buenos días, queridos amigos, nuevamente, bueno, con ustedes para compartir, con mucha alegría. Ah, gracias, Nancy, siempre vienes aquí con tu rostro tan linda, con tu sonrisa tan radiante. Me inspiras también, me inspiras. Bien, entonces eso es nuestro tema, ¿no? Así es. El problemático de juventud, que en verdad vemos que no solamente los padres, no solamente en los colegios, hasta ya en medio de comunicación uno escucha, ve que hasta la tecnología se está como perdiendo su objetivo, que es el mejorar la vida de seres humanos, ¿no? Bueno, hemos visto una noticia que por Facebook habían convocado un grupo de jóvenes que van a saquear un centro comercial. Y eso creo que fue lo que nos animó a hacer ese programa. Y ves, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano? ¿Hasta qué nivel de bajeza? ¿No? Porque realmente yo creo que no es solamente pobreza. La pobreza puede ser un factor, pero hay pobre, gente pobre, con mucha dignidad, con mucho honor, que aunque mueren de hambre, jamás ni piensan de tomar algo ilícitamente, ¿no? Porque si tienen un nivel de educación espiritual, moral, bien desarrollado, no lo harían. Entonces no es solamente el factor de pobreza, hay otros factores más. Y eso es lo que nosotros deseamos compartir un poco ahora, ¿no? Sí, así es. Bueno, viendo que los jóvenes empiezan a ser jóvenes, ¿no? A la edad de 15 años, ¿no? Estamos refiriéndose a ese sector de las personas, ¿no? Aquí tengo una cita que dice, Después de un tiempo, entra en el periodo de la juventud, refiriéndose a que dejan de ser prejóvenes, en el cual sus anteriores condiciones y necesidades son reemplazadas por nuevos requerimientos aplicables al progreso de su grado. Sus facultades de observación se han ampliado y profundizado, sus capacidades inteligentes se han entrenado y despertado. Las limitaciones y el medio ambiente de su infancia ya no restriguen su energía y realizaciones. Ya están en una etapa ya de madurez, ¿no? Más y más personas de todos los estratos sociales buscan desesperadamente su verdadera identidad, que es, aunque ellos no deseen admitirlo con toda franqueza, el significado espiritual de sus vidas. Entre estos buscadores se destacan los jóvenes. Cómo alcanzar la espiritualidad es, de hecho, una cuestión a la que todo joven, hombre y mujer, debe tratar de encontrar una respuesta satisfactoria tarde o temprano. Precisamente porque esa respuesta satisfactoria no ha sido dada o encontrada, es que la juventud moderna se encuentra desconcertada y, en consecuencia, es arrastrada por las fuerzas materialistas que tan poderosamente socavan la vida moral y espiritual del hombre. Muy bien, muy interesante, ¿no? Y esta cita se ha dado que hace 150 años. Imagínate. Y estamos así, tan... Tan actual. Tan gente, ¿no? Tan actual. Es cierto. Yo quisiera que antes de realmente entrar en el tema profundamente, aclaramos que no queremos ahora este programa dedicarlo a los jóvenes, a lo que llamamos problemático de los jóvenes, desde un punto de vista negativo, pesimista, ¿no? Porque a veces uno cuando analiza lo que sucede en la sociedad puede sonar como que estamos hablando negativo. No, más bien quisiera compartir lo que dice Baha'u'llá sobre la juventud. Miren, Baha'u'llá ha dicho esto. Y eso para mí es como la carta magna, ¿no? Tan importante lo que dice Baha'u'llá. Dice, Bienaventurado aquel que en la flor de su juventud y en el apogeo de su vida se levanta a servir a la causa del Señor del principio y del fin y adorna su corazón con su amor. La manifestación de semejante gracia es mayor que la creación de los cielos y de la tierra. Bienaventurados son los constantes y dichosos aquellos que son firmes. Entonces, Dios quiere ver así a los jóvenes. Y nosotros lo que vamos a hablar y lo que estamos compartiendo cada semana de construcción, de una nueva civilización, de transformar las almas humanas, es para eso. Porque apreciamos esas fuerzas, esas capacidades que uno tiene en la juventud, que más tarde, en verdad, ¿no? Cuando uno pasa de los 60, posiblemente, aunque uno quisiera hacer muchas cosas, pero ya el cuerpo y las capacidades físicas es limitante. No es imposible, pero es limitante. Por eso que dicen también, ¿no? En las Escrituras Baha'is y en algunas cartas, mensajes, que la vida del hombre tiene su primavera y es dotada de maravillosa gloria. El periodo de la juventud se caracteriza por la fuerza y el vigor y se destaca como la mejor época en la vida humana. Por lo tanto, debéis esforzaros día y noche para que dotado de fuerza celestial, inspirados por motivos brillantes inspirados por motivos brillantes y ayudados por su poder, gracia celestial y confirmación, lleguéis a ser los ornamentos del mundo de la humanidad y preeminentes, preeminentes entre los que están iniciados en el verdadero conocimiento y el amor a Dios, ¿no? Eso dice Abdul Baha'i. Y yo creo que sí, empezando con esa, ¿no? Esa frase, ese párrafo, que de verdad son como guías para la vida de los jóvenes, porque no siempre vamos a estar en esa primavera, ¿no? La vida del ser humano tiene como las estaciones del año, ¿no? Su primavera, su verano, su otoño y invierno. No, no una persona de 90 años, 80 y algo años, por mucho que quiere ya salir a hacer cosas, ya el cuerpo no le ayuda. Entonces, ¿cómo hay que ayudar a los jóvenes que aprecian esa temporada, esa época de su vida? Y eso mucho depende a la educación, ¿no? Volvemos siempre al remedio más efectivo que es la educación. Sí, así es. Por ejemplo, aquí, bueno, en la contribución de la comunidad Baha'i Internacional, de la 50ª sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, en un extracto ellos dicen, ¿no?, que el ser humano no es solo un ser económico y social, sino también es un ser espiritual, con el libre albedrío y la conciencia que permite la búsqueda de significado y de la verdad. Sin el libre ejercicio de esta misión, fundamentalmente humano, ni dignidad, ni justicia, ni el desarrollo en su sentido pleno es posible. La comunidad internacional Baha'i entiende que el desarrollo sea una empresa global y global de permitir que todos los individuos puedan desarrollar sus capacidades inherentes y las cualidades espirituales y contribuir al progreso de su comunidad. El desarrollo es una empresa que exige el esfuerzo de hombres y mujeres que trabajan juntos para construir un orden social caracterizado por la justicia, la equidad, la reposidad y la prosperidad colectiva. Los sistemas de educación, ciencia y tecnología, entonces, deben estar dispuestos de formar, de forma que refleje tanto las dimensiones materiales y espirituales del ser humano, que permite a cada persona para jugar su papel que le corresponda en la mejora de la sociedad. Entonces, la educación en realidad debe ser eso, para formar una persona de bien, de bien, ¿no es cierto? De bien, no solo para sí, sino también para la sociedad. Así es. Y eso debe ser el anhelo de cada persona a nivel individual, pero también la tarea o la responsabilidad que debemos ser conscientes los padres y los educadores y medio de comunicación, autoridades, todos, ¿no? Porque es una responsabilidad compartida. Un niño no tiene todavía su juicio para decir qué voy a hacer con mi vida, pero quienes rodeamos, ¿no? Somos educadores, somos personas más cercanas, tenemos esa responsabilidad de despertar su conciencia de que tienen que desarrollar sus mejores capacidades para dar al mundo, para contribuir al mejoramiento del mundo, ¿no? Y hay que recordar que también cada generación de jóvenes se distingue por unas características determinadas, ¿no? Los jóvenes hace miles de años antes no tenían las características de jóvenes de esa época, ¿no? Y que sus vidas están moldeadas por fuerzas especiales. Ahora, por ejemplo, los jóvenes de hoy tienen esa, el apoyo o la ayuda o la herramienta que es la tecnología. ¿Y por qué crees, Nancy, esos jóvenes, esos 200 jóvenes que fueron animados por una convocación así en Facebook y habían venido con sus mochilas vacías y unas herramientas como para romper, para, en uno que enseñó, bueno, vi en un noticiero, solo tenía, en su mochila vacío, solo tenía como un clavo de metal así grande como para romper. Imagínate, ¿tú crees que, cómo? ¿Por qué? Porque son chicos, supongo yo, que están en el colegio o están terminando el colegio. De edad, sí, eran todos 16, 17 años. ¿Qué pasa? Solamente están llenando la cabeza de qué. Sí, de verdad, gracias a Dios que policía se enteró y los detuvo, más que todo por bien de ellos, porque podían hacer cosas tan, tan horribles que de hecho que iban a avergonzar más adelante cuando ya si su cabeza volvía a su sitio, avergonzarse de lo que han hecho. Pero mira, ahora, por ejemplo, hablando de medio comunicación, de la tecnología, que por sí ni es bueno ni es malo, más bien puede ser muy buena, pero ahora está causando un problema, no solamente ya el nivel personal de la persona, se está llegando hasta la sociedad, sus daños, ¿no? Vemos que la gente que hackea programas, correos, o, ¿no? También entrando en la vida privada de otras personas, todo eso es el mal uso de la tecnología, viene a ser también una de las características actuales, que antes no existía, ¿no? Nadie tenía ese problema, cada uno vivía en su casa, su pueblo y punto, pero ahora hay esa herramienta y si no hay una educación moral, una educación en virtudes, en valores humanos, vemos que de verdad hasta la tecnología nos puede dañar, puede ser una herramienta de mal en lugar de bien, ¿no? Entonces, hay características en esa época y hay medios en esa época que los jóvenes anteriores no tenían, por eso que ahora los jóvenes deben pensar cuál es el papel de su generación en la sociedad y eso deben ser, mejor dicho, deben ser temas que los educadores, profesores, padres, los medios de comunicación, deben invitar a los jóvenes, invitarlos a reflexionar cuál es el papel de su generación en la sociedad, cuál es el propósito elevado que moldea sus acciones individuales y colectivas, acaso hacemos esa invitación a los jóvenes, no podemos echar la culpa a los niños y jóvenes y que ahora ya los jóvenes son así, y bueno, un montón de cosas que mencionamos, que es cierto, hay daños muy grandes que se está haciendo, pero también debemos asumir que nosotros los adultos estamos dejando una sociedad así para ellos, nosotros somos quienes no estamos cumpliendo con nuestros deberes, ¿sabes? Han hecho una, por ejemplo, te digo, de repente recordé, que han hecho un estudio, una investigación en la Universidad de Harvard, han hecho entrevistas con los jóvenes que han matado, han agarrado un arma y han matado mucha gente en colegios, en vías públicos, todo, y cuando les preguntaron ¿por qué has hecho? la respuesta fue escalofriante, porque la respuesta en verdad no era una justificación que de repente era su madraza, su padrazo que maltrató, no, era porque la respuesta era que estaba aburrida, el aburrimiento, Nancy, no es un problema o una enfermedad del cuerpo, para que tú tú vas al médico y te receta y saca una radiografía o ecografía y te va a decir esto, el aburrimiento es una enfermedad del alma y debemos buscar por qué se enferman ahora los jóvenes, cuál es la razón que hay tantos jóvenes enfermos en la sociedad y ahí buscar el remedio y de hecho que si la enfermedad no es físico, el remedio no puede ser tampoco físico, debe ser un remedio que llega al alma y nosotros aquí tú y yo siempre tratando de traer ese remedio de hablar sobre educación en valores, en virtudes y reforzar también esa responsabilidad en el hogar, no como la casa, como el hogar, la familia es primera primera instancia que el ser humano aprende como relacionarse con su gente, con padres, hermanos, familiares, como debe ser tan preparada con conocimientos en valores y virtudes del ser humano, ¿no? seguimos el esfuerzo Nancy. una educación espiritual y moral, ¿no? que bueno, la estamos dejando muy aparte o solamente dedicada a la iglesia, pero no debe ser así, ¿no? debe ser en todo ámbito porque el ser humano es un ser íntegro, no es que la cabeza está ahí, que el corazón está allá y que el físico está por acá. en el ámbito de la educación el desarrollo espiritual y moral a menudo se ha divorciado de la formación intelectual y profesional. Esta división ha surgido de las intenciones altruistas de la tolerancia y el respeto. Sin embargo, hay que reconocer que todas las sociedades se caracterizan por intereses políticos, económicos y culturales que promuevan patrones corrosivos de pensamiento y comportamiento de los jóvenes impartir la capacidad de reflexionar y aplicar los principios espirituales, morales, éticos y por lo tanto seré indispensable para la tarea de construir una civilización mundial próspera con respecto a la educación moral, espiritual de niños y jóvenes, ¿no? Sí, porque en verdad eso tiene que darse por todas partes, ¿no? Debemos tener padres preparados, debemos tener como parte de currículum en los colegios, educación en valores, morales y virtudes y debemos también hasta crear, no sé, música, películas, ¿no? Todas las obras de arte, que ayuda a reflexionar y ayuda a conocerse a uno mismo, ¿no? porque independientemente de sus condiciones sociales, los jóvenes, ahora los jóvenes aspiran a un crecimiento espiritual y intelectual, todos quieren esto y realizar una contribución a la suerte de la humanidad porque en verdad eso es parte del anhelo de todo ser humano de hacer algo que impacta, que tenga influencia y todo. Tienen muchas los jóvenes y estupendas capacidades y canalizarlos de manera adecuada es una cuestión importante, ya que cuando están mal dirigidas o son manipuladas por otros, pueden causar muchas desgracias sociales. Y es cierto, ¿no? Es así, si no aprenden canalizarlos de una manera positiva, constructiva, de hecho que esa fuerza que es natural en el joven va a canalizarse por otros canales que al final como el ejemplo que dábamos esa semana de que son tan así, pues quieren hacer algo y alguien dice vamos a saquear, vamos a robar, vamos a ir como esas barras bravas en estadio de fútbol, esto otro, de alguna manera quieren canalizar esa fuerza, esa vitalidad que tiene el joven. ¿Constructiva o destructiva? Así es, y no hay fuera de eso, constructiva o destructiva. Bien amigos, aquí en radio entramos en un espacio de publicidad, pero quédense con nosotros porque ese tema en verdad es importante para todos nosotros. Ya volvemos. Con perlas de sabiduría. Es con nuestro tema la juventud y la identidad y el papel de los jóvenes en esa vida porque vivimos en un mundo que tiene un ritmo muy acelerado y que nos absorbe y no nos deja en verdad espacio para pensar y reflexionar sobre nuestras vidas profundamente. muchas veces no conocemos ni buscamos las razones de nuestras imperfecciones y debilidades que son resultados de un fuerte hambre espiritual. Al no poder comprender nuestra realidad espiritual y darle la debida atención, por lo tanto, no desarrollamos la conciencia y las necesidades de nuestro naturaleza espiritual. Lo cual, tal como nuestra realidad física e intelectual, como nuestro cuerpo, bueno y su mente, necesitan conocimiento de las leyes que rigen sobre ellas y establecer una disciplina de alimentación, ejercicio, progreso, etc. Entonces, así es, amigos, cuando no reflexionamos porque el ser humano debe reflexionar, debe cuestionar, debe evaluar su vida y también de su entorno para saber cómo canalizar sus mejores capacidades, fuerza, talento, dones, conocimiento, todo lo que uno tiene para ofrecer y cuando no reflexionamos, dejamos de ser manipulados por las fuerzas del entorno y los jóvenes con mucho más vigor porque como tienen esa fuerza, como decíamos antes, lo van a querer canalizar de alguna manera. Ahora, una, sí, ¿tú querés decir algo? Bueno, sí, pensando en lo que es lo que es necesario, ¿no? Conocernos nosotros, conocer nuestra naturaleza, hay una, digamos, un paralelo figurativo para explicar este concepto, ¿no? Que es que, por ejemplo, en una rifa están rifando un refrigerador, ¿no? Y se lo gana, por ejemplo, una persona, bueno, digamos, se lo gana a Juan, el refrigerador, pero Juan no conoce la naturaleza del refrigerador, ¿no? La naturaleza del refrigerador pues es refrigerar, ¿no? Entonces, bueno, Juan se lleva su refrigerador a su casa y como no sabe la naturaleza de este aparato, pues no sé, agarra y pues mete su ropa, sus zapatos, ¿no? Guarda todo ahí y lo enchufa. Y cuando la gente, los amigos pues van y abren el refrigerador y ven eso, pues, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Si nosotros no conocemos nuestra propia naturaleza, digamos, ¿qué cosa podemos hacer? No podemos, digamos, aprovechar, desarrollar, conocer el propósito de nuestra existencia si no conocemos nuestra verdadera naturaleza. Muy, muy interesante. ¿no? Comenzar por eso. Es un petáforo. Sí. Muy bien. Sí, entonces, este, digamos, la base para una educación, ahora, ¿qué es lo que, digamos, todos los seres humanos, qué es lo que ansiamos, qué es lo que queremos para nuestra sociedad mundial? Es vivir en paz, ¿no? Todos ansiamos la paz, ¿no? Y aquí hay una, digamos, se está viendo cómo dar bases para esa educación, la educación para la paz, ¿no? Y se ha visto que es el aprendizaje, o sea, primero conocer la tolerancia mutua, ¿no? La tolerancia, sabemos que es una virtud, también. Así es. La resolución pacífica de los conflictos y el respeto por los valores éticos. Eso debe llevarse a cabo en tres niveles, en la familia, en la escuela y en la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque un niño vive en una comunidad, ¿no es cierto? Vive en casa donde se dan unos valores, pero esos valores también tienen que verse en la escuela y tienen que verse en la esquina, en la bodega, al subir el micro, ¿no? La familia, entonces, tiene un papel determinante en el desarrollo de un espíritu de paz entre sus miembros. Los padres que dan el ejemplo de una verdadera sociedad será más abierto al diálogo con y para dar la responsabilidad a sus hijos, sino que va a mostrar la comprensión de aquellos que tienen opiniones diferentes y así demostrar la tolerancia. Por lo tanto, se opondrán a la incitación al día de odio y violencia con mayor eficacia. También es urgente que después de tantos años de investigación y experimentación, la educación para la paz se convierta en una parte integral de los planes de estudio y otras actividades escolares. ¿Qué se entiende aquí? no es la enseñanza teórica de la Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, sino que la vida escolar en todos los niveles reflejen los principios de esa declaración. Un ejemplo sería la institución generalizada de los comités de clase donde incluso los niños muy pequeños puedan ser entrenados para entender las ideas de los demás, la defensa de los débiles y de resolver sus diferencias pacíficamente. Esto significa que los profesores deben recibir una formación adecuada. Si todos canalizamos digamos nuestro entendimiento realmente para lo que queremos y es bueno para nosotros y para los demás, debería ponerse énfasis en la educación desde la base, desde los primeros años. incluso para mí que en verdad bueno, de repente suena exagerada, pero si los padres no pasan una preparación o un curso de capacitación de cómo criar hijos, no deberían tener hijos porque eso es, no es broma jugar con la vida de un ser humano que ese ser humano también puede después ser causa de daño para otros seres, para la sociedad, entonces es una gran responsabilidad, yo creo que todavía no tenemos la mínima idea de lo importante y de lo grandioso que es esa tarea de ser padres y criar hijos, así que bueno, es todo un tema grande de que hay que saber cómo casarse, cómo formar una familia, en qué momento tener hijos, cómo educar a los hijos y cuándo es importante dedicar a esa educación, eso sería la mejor contribución de cada uno para la sociedad, ¿no? Porque otro error que también tiene la sociedad es que pensamos que los jóvenes no son capaces de contribuir al mejoramiento del mundo, ¿no? de su entorno, lo que no se toma en cuenta es que la responsabilidad de organizar el futuro y bueno, del mundo, de toda la sociedad humana, recae sobre los hombros de la juventud de hoy, entonces es tan importante que esos jóvenes estén muy bien educados, muy conscientes, muy responsables para poder llevar, ¿no? ese peso que es construir un mundo mejor y los maestros en verdad solamente instruyen a los jóvenes porque las capacidades son inherentes de su naturaleza y lo que se hace es empoderar, empoderarlos, ¿no? a los jóvenes y hacerlos conscientes de sus capacidades y responsabilidades, no es que vamos a poner algo que ellos no tienen, ellos tienen, solamente necesitan la guía y empoderar esas capacidades de cómo canalizarlos, ¿no? también de un lado creo que los jóvenes deben saber que tienen la capacidad de mejorar su entorno, ellos también deben ser conscientes de esa capacidad y también apoyar, construir a sus comunidades con su servicio abnegado, que eso es parte de su vida, su proyecto de vida debe ser eso, de que debo servir, ¿no? así, con pureza, un servicio abnegado y su ejemplo también va a los menores de la comunidad, a veces los jóvenes quieren estar libres, quieren hacer lo que quieren, romper incluso normas, reglamentos, solo por divertirse, por pasar bien, pero en verdad se olvidan que ellos de alguna manera también están dando modelo a los que les siguen, que son menores, hermanos, vecinos, en colegios también, ¿no? Siempre de los grados inferiores miran a los que están en colegio en grados superiores y también que los jóvenes tienen la capacidad de tratar a los niños con amor y como amigos y no como pequeños que no saben y no entienden, ¿no? Sino es una de las contribuciones grandes que pueden dar es justamente eso de tratar bien a los menores, ser amigos, escucharlos, porque a veces la distancia de padres con los hijos o maestros con los hijos es mucho más grande que un hermano o un compañero, entonces esa tarea la verdad que podría ser uno de los servicios que da la juventud, ¿no? A los niños. Sí, es muy importante porque también se ha visto, bueno, mi mamá me contó que vio en la tele en unos balnearios digamos de un nivel económico muy alto este digamos las discotecas ahí estuvieron filmando y tantos jovencitos como jovencitas pues tomando alcohol, ¿no? Y estaban muy mal, muy mal de verdad que ya no se podían sostener en sus piernas y estaban pues que peligroso echados en el piso ya no podían con su cuerpo, ¿no? Y jovencitos ahí digamos perdiéndose, ¿no? Pero no sé tantas oportunidades de ser pues este personas de disfrutar porque sabes que cuando uno está en sus juicios y no es sano no sin licor en verdad uno disfruta y se divierta de sus amistades de conversación de compartir y cuando uno estará en ese estado no sé nunca he experimentado pero supongo que pues es falso aunque uno piensa que está alegre es una alegría falsa que después no lo recuerdes no te ayuda a crecer me refiero esa felicidad esas sonrisas todo porque no estás en tus juicios no, ya no bueno, es el tema de alcohol más bien te sientes tan mal y bueno y reflexionando pues esos jovencitos están en buenos colegios ¿no? porque es un balneario bueno, bueno será te refieres a que tienen edificio grande y nombres famosos cobran cobran buena pensión me refiero a eso en buenos cobros de pensiones colegios famosos sí, y es una pena porque digamos este bueno, la educación estamos viendo que a todo nivel es pues la misma ¿no? nos estamos olvidando hay una escasez de educación nos estamos olvidando de ver digamos de vernos integralmente realmente como somos y bueno no solamente tampoco a nivel colegio ¿no? también digamos este bueno medios de comunicación la misma sociedad ¿no? la sociedad tiene que servir también de base para desarrollar sentimientos de paz y acuerdo ¿no? hay ONGs dedicadas yo sé que hay ONGs dedicadas también a educación ¿no? están este muy preocupadas por todo lo que está pasando pero no pueden actuar solos la opinión pública puede ser cambiado bueno la opinión pública también puede ¿no? este digamos intervenir para que los medios de comunicación ¿no? destaquen los valores positivos para promover el entendimiento mutuo los esfuerzos actuales que conducen a la paz los adultos también deben recibir capacitación continua y por todos los medios a su alcance para vivir en el respeto mutuo la solidaridad y el uso del poder político para lograr la equidad y la justicia en realidad es algo muy muy este muy grande ¿no? bueno que todo parte de uno mismo de nuestra familia de nuestra escuela de nuestro entorno ¿no? así es ahora Nancy te quisiera también que toquemos un poco sobre la identidad porque yo relaciono mucho esa confusión esa ¿no? esa que no se ve claro el futuro los proyectos bueno en nivel intelectual o material se puede decir sí ¿no? la gente normalmente dice si yo voy a ser médico voy a ganar buen dinero voy a comprar esto voy a construir mi casa en tal sitio o voy a hacer este viaje otro en nivel material pero me refiero como algo completo de qué tipo de persona quiero ser para la sociedad qué familia quiero formar qué hijos cómo quiero educar a mis hijos y todo eso son temas que hay que reflexionar y seriamente hay que tomarlo ¿no? en parte de nuestro proyecto de nuestros planes de vida yo creo que tiene mucha relación con el tema de identidad yo creo que hay un crisis fuerte de pérdida o de desconocimiento de la identidad del ser humano el tema de que quién soy de dónde vengo cuál es mi origen qué hago aquí por qué estoy aquí cómo debo vivir mi vida cómo debo relacionarme con otras personas después termina eso bueno a dónde voy ¿no? si soy ser trascendente se acaba después me van a quemar me van a botar al río y ya se acabó mi vida eso es lo que soy ¿no? o cómo realmente como seres trascendentes qué sucede con nuestro alma después de esa vida ese tema de identidad yo creo que cuando es claro cuando es pensado estudiado evaluado por el ser humano como que te da aclara la visión y te da como el camino como da luz al camino como cuando uno camina con ojos cerrados no sabe a dónde va hay mucha diferencia que estás caminando y ves que por ahí hay árboles flores aves animales y tienes luz en tu camino está iluminado está claro qué hago por qué camino a dónde quiero llegar y todo eso más propósito ya mucho más sentido sentido de propósito y en verdad da sentido a la vida ¿no? el por qué saber el por qué porque si no uno hace la cosa va a colegio trabaja gana gasta mecánico y ya hemos creado un estilo de vida mecánico ¿no? y que no disfrutamos hay gente que gana mucho que gasta mucho pero al final al fondo del corazón no encuentras esa persona con esa felicidad que merecemos ¿no? yo la relaciono todo eso con tema de identidad y quería compartir algo que la identidad individual y colectiva nuestro sentido de quiénes somos y cómo encajamos en el mundo es un importante aspecto de nuestra socialización como seres humanos este tema de identidad está íntimamente ligada a nuestro sentido de propósito y cómo percibimos nuestra relación con los demás en el proceso de construcción de las civilizaciones en todas las épocas un factor significativo ha sido la capacidad demostrada de los seres humanos de componer identidades que van más allá de la diferencia real o imaginaria sin embargo quienes han buscado ventaja a expresar perdón a expensas de los demás frecuentemente invocan diferencias reales o imaginarias como medio para dividir a las personas promoviendo así sus propios intereses y ambiciones eso es muy importante ¿no? cómo se ha dividido la raza humana con el tiempo esas distensiones nacidas del interés propio se solidifican en fabricaciones estrotipadas estrotipadas relacionadas con la raza el género la nacionalidad y la entidad en no perdón etnicidad etnicidad es de étnico ¿no? la palabra viene de grupos étnicos esas fabricaciones estrotipadas frecuentemente han sido realizadas por definir y dividir a los que se a los que se bueno se colabora ¿no? en grupos el identificarse de manera estricta con características físicas o sociales perdón particulares y con un poquito está borroso eso disculpen colocándoles al centro de nuestra comprensión del yo y de los demás ha tenido consecuencias ruinosas muy peligrosas ya sea que la identidad haya sido utilizada como base para buscar referencias sobre los demás o que se haya solidificado como respuesta a la expresión del prejuicio o la opresión mira la historia humana en verdad Nancy se ha escrito en base de eso que un grupo siempre ha sentido que es superior que el otro blanco negro rico pobre mujer hombre todo eso yo soy de aquí tú eres de allá nacionalidad religión todo fuimos así como fragmentado por grupos estrutipados la realidad social profundamente fragmentada que encontramos en nuestro entorno hoy hoy en día es en parte una consecuencia de esas estrechas fabricaciones de identidad y de esos apelos entonces debemos ser consciente de eso que estoy compartiendo ahora que liberarnos porque dice Baha'u'llá uno de los principios que trae Baha'u'llá justamente para crear esa sociedad unida como un solo cuerpo humano es eliminar todo tipo de prejuicios porque esas falsas identidades que nos han creado nos han hecho por grupos humanos superiores inferiores más valiosos menos valiosos como de alguna manera han dado valor a algunos no sé de color de religión del sexo nacionalidad lo que sea nos han dividido entonces como dice Baha'u'llá el remedio es eliminar todos esos prejuicios y volver a crear esa sociedad humana como una sola familia él dice nuevamente repito la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos y dice aquí ese documento muy hermoso dice más allá de esas formas fragmentadas en que los individuos y grupos han venido a definirse hombres y mujeres preceptivos frecuentemente inspirados por las sagradas escrituras del mundo estamos hablando de todas las escrituras de todas las épocas de todos los enviados de Dios a través de la historia han buscado ampliar la conciencia humana al llamar la atención a lo que es más esencial de la naturaleza humana la realidad interior con la cual cada ser humano nace el reflejo de lo divino dentro de cada uno de nosotros aquello que todos con las etiquetas fragmentadas con las cuales la sociedad nos identifica durante el transcurso de nuestras vidas no eso realmente se va a borrar porque cuando somos conscientes que todos tenemos reflejo somos reflejo de lo divino en el interior de nosotros y que todos tenemos esa realidad interior esas virtudes esas cualidades atributos de Dios en nosotros y la capacidad de demostrar desarrollar y reflejarlo en verdad nos vamos a unir y perdemos esos esos prejuicios y esa es nuestra realidad esa es nuestra identidad esencial esa identidad primaria o esencial que engloba todo cuya raíz previene de la realidad del alma humana que no tiene sexo raza o nacionalidad o otra distinción física o social puede ser comprendida y desarrollada de tal modo que simultáneamente valore los muchos aspectos secundarios de la diversidad humana de eso estamos hablando estamos hablando de esa identidad espiritual imagínate ahora Nancy si eso se enseña en todos los colegios si los padres hablamos de eso con los con los hijos que todos somos seres humanos que no hay que fijarse en color en donde vive que ropa que marca usa o que perfume usa la persona o no sé lo que nos pueden que actualmente en verdad tiene mucha fuerza de poner un grupo por encima del otro como tú decías de esas playas por ejemplo que es exclusiva no estoy diciendo que no debe ver también cosas buenas para gente que puede pagar porque al final no somos idénticos los seres humanos pero todas tenemos esa identidad espiritual y de ahí debemos partir y si los jóvenes son conscientes que es más que ser ser material somos seres espirituales van a ver la vida de otra forma y van a actuar y van a querer dar lo mejor de sí y sabemos que somos seres trascendentes y todo lo que hacemos es un crecimiento espiritual que a la larga en otros mundos espirituales también vamos a disfrutar y vamos a beneficiar de alguna manera de ese crecimiento claro porque si uno si uno no más digamos conoce un aparato por ejemplo una computadora si uno conoce una computadora y sabe para qué para qué es entonces puede aprovechar su potencial igual nosotros nos conocemos realmente quienes somos podemos aprovechar también nuestros potenciales darle sentido y el propósito que corresponde a nuestras vidas así es en verdad eso es eso es lo que tú dices por medio de ese sentido de seguridad inmovible que proviene de estar activamente conscientes de nuestra naturaleza espiritual subyacente compartida por toda la humanidad se hace posible para el individuo el derivar alegría eso te decíamos alegría y valorar todos los otros aspectos de su identidad eso se puede realizar en un espíritu de apertura con la voluntad de compartir con los demás y aprender de ellos bueno Bajaola tiene una frase que ya para terminar porque terminamos no es hora que rápido pasa la hora lo que dice Bajaola aquí para que nadie siente más ni menos que otros dice no sabéis porque os hemos creado a todos del mismo polvo para que ninguno se exalte a sí mismo por sobre los demás con red en todo momento en vuestro corazón como fuisteis creados ya que os hemos creado ya que os hemos creado a todo de la misma sustancia os incumbe ser como una sola alma que hermoso como una sola alma muy bien amigos muchas gracias Nancy gracias ese tema ese tema de la juventud la identidad es un tema muy importante si queremos disfrutar de una sociedad más pacífica más hermosa más feliz más más seguro tranquilo para todos nosotros muy bien amigos por favor nos visiten a nuestro Facebook que es Comunidad Bajaí de Seneguía y si desean mayor información también nos pueden llamar a los teléfonos 479-8979 y 479-8468 muchas gracias por acompañarnos hasta próxima semana gracias amigos hasta luego hasta luego